Yo estoy abierto al diálogo, si, pero más que respete el Matamoros, lo que está en juego no es Mario López, o sea, yo lo que estoy planteando es el beneficio de una colectividad para que se lea una continuidad en Matamoros, que es lo que nos está trazando la doctora Claudia a nivel nacional, continuidad, no venir y hacer una gandalle, por decir esa palabra, de Matamoros, ya no podemos permitir variables, que se caiga Matamoros, y más cuando no se tiene experiencia en gobernanza, lo que necesitamos ahorita es cómo conciliamos esas diferencias, yo hice un planteamiento muy categórico, fue muy empático, que él no debía participar por el tema de los títulos, ¿Cómo es posible, les voy a dar un ejemplo, cómo es posible que tú valores a una persona de ser honesta con un 28% en la encuesta, y a los demás los degradas con 10, 12, un 3%, aquí va mi argumento, indubitable la prueba, cuando tienes títulos falsos comprobados entre la Secretaría de Educación Pública, una persona que engaña no es honesta, nos ha engañado todo el pueblo de Matamoros, ¿y por qué le dieron ese valor? ¿Por una llamada telefónica a una persona que están encuestando? ¿Con qué metodología le hicieron esta llamada telefónica? Ese es un valor de muchos, que le dieron numeralmente, aritméticamente, más porcentaje que los demás que estaban compitiendo. ¿Eso se lo vas a plantear al gobernador? A ver, todo eso se lo he planteado, y también lo prevení, yo hice una prevención, él no estaba enterado, hice una prevención en el sentido de que había sido demandado a nivel nacional por un grupo de periodistas, en México, en la Fiscalía General, lo apercibí también con documentos, en el sentido de que aquí se le demandó por un fraude de una toma clandestina, la cuestión de que tiene, ¿cómo se llama? Debe dinero, una serie de cosas que son seis puntos, y todo eso hice conocimiento también a la doctora Claudia. ¿Tú de plano con Beto Granado no vas a... No, no, no de plano, no de plano, simplemente estoy defendiendo a Matamoros. Ese es mi argumento. Pero si dado caso se queda él como candidato, como el aspirante que está en este momento, ¿qué va a pasar? No, no es solamente la encuesta que le da un valor a una persona para quedarse, también debe ser competitivo, también debe de tener atributos, respeto, que la gente diga, es un buen hombre, está casado, tiene hijos, este, se ha desarrollado en Matamoros, este, cosas de ese tipo, es lo que está en Juegos. Si no le dan una valoración así a la gente, podemos tener fracturas en el futuro moreno, vamos a tener fracturas. O sea, ¿por qué? Porque no sabemos conducir bien la forma de elegir a los candidatos. ¿Todo todavía hay tiempo de cambiar ese escenario? ¿Hay tiempo de cambiar ese escenario? Claro, claro, pues el registro es del día 15 al 20, estamos de tiempo, el jueves, el jueves después del mediodía. ¿Quién lo citó allá? El delegado. ¿Hasta dónde va a llegar Mario López en esto, candidato? A ver, yo voy a ir en busca de defender Matamoros. O sea, no, miren, yo una vez le planteé al gobernador, le puse cinco personas, cinco nombres, y le dije, usted dígame quién, para ser más rango y más transparente, usted dígame quién, menos con este muchacho no juega, no lo voy a apoyar. Y me dice, dame argumentos, le di argumentos en lo particular y en lo general, que compruebas, ¿eh? Le di argumentos bien, bien sustentados. Entonces, ¿por qué no respetan a Matamoros? Es lo que siempre digo, respeten a Matamoros. Pues aquí no se trata de desplazar a los que venimos del 2018 y que se enquisten gente de ellos del 2024. Se trata de darle una continuidad a Matamoros, ya estuvo suave. Daisy, déjame enseño algo. Que se vaya a caer Matamoros, no podemos permitir que se caiga, porque, a ver, sería aceptarlo entre todos ustedes, el servidor y los tamolipecos, que se caiga Matamoros. Le afectamos mucho a los familiares, al futuro de los hijos y los nietos. Necesitamos que Matamoros ya crezca fuerte. Yo estoy dejando las bases en seis años. Otro, yo les dije, nueve, quince años necesitamos, vamos bien. No más necesitamos irlo impulsando entre todos. Pero si quiere llegar alguien a saquear Matamoros, no lo vamos a permitir ya. Supongamos un escenario donde quiera él como candidato, ¿quién no lo va a apoyar? A ver, no, primero déjenme en agotar, no me quiero adelantar. Déjenme ir a hablar con el gobernador, con el delegado, y llegar a una conciliación política. Si no es factible, si no es factible, voy a venir a comunicar el acuerdo que yo tuve. Como siempre he sido franco y directo. ¿Y cuándo va a ser? Uno de los supuestos es que se quede Beto, y el otro es que no se quede. Voy a ver qué me plantean. ¿Cuándo va a ser eso? El jueves, después de mediodía. Pues, vamos a esperar. Vamos, gracias. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.